Un minuto antes de la medianoche de este 13 de noviembre vence el plazo para que los partidos políticos soliciten ante el Tribunal Supremo Electoral el registro de alianzas a rumbo a las justas electorales que se llevarán a cabo el próximo año. Las primarias el 27 de enero y las generales en octubre según el calendario electoral. Según datos proporcionados por el órgano electoral son 10 las organizaciones habilitadas para participar de las elecciones primarias hasta el momento. El Frente Revolucionario de Izquierda quien firmó una alianza con Luis Revilla, el Partido Demócrata Cristiano, Unidad Nacional y el Movimiento Demócrata Social que reeditaron su alianza del 2014, el Frente para la Victoria, además del Partido de Acción Nacional Boliviano. Todavía se están sosteniendo algunas reuniones, esperemos que las reuniones puedan dar algún resultado. Hay otros cuatro partidos que tienen personería y están habilitados para participar del proceso que tendrán que comunicar su decisión final. Hay que cumplir algunos formalismos, hay que llenar actas, sacar copias legalizadas de las personerías vigentes para llegar al órgano electoral. Bueno, la decisión que hemos asumido como demócratas es que quede abierta la posibilidad de alianzas. Hoy estamos retrasando y postergando incluso hasta finales de la noche la presentación de nuestra documentación. Y esta posibilidad lo que significa es que entre todos podamos lograr un bloque opositor. Nosotros seguimos con los brazos abiertos, con las posibilidades abiertas para que otras fuerzas políticas se sumen a nuestra alianza. Estamos en conversaciones con sectores indígenas, originarios y campesinos, con plataformas ciudadanas, con algunos partidos políticos democráticos del país. Entre los que no buscaron alianzas está el movimiento nacionalista revolucionario, el movimiento al socialismo, la unidad cívica solidaridad y tercer sistema del gobernador de la paz, Félix Pazzi. De siempre, no son los políticos que han dirigido al país en el pasado, son parte del neoliberalismo, como quien dice son harina del mismo costal, no tienen absolutamente ninguna diferencia lo uno con lo otro. Entonces, no nos extraña el movimiento al socialismo, nosotros tenemos ya un binomio definido, el presidente es nuestro candidato y estamos seguros que podemos ganarlos, vayan solos o vayan unidos. Gracias. Gracias. Gracias.